¿Ya saben? ¡Ale, tete! ¿Sabes que el estrés no se cierra? ¿Ya no escuchas? ¿Ya me cambió? ¿Quién no? Para hoy juega la lotería, para hoy se juega, para hoy... ¿Y la chiquita no pasa? ¿Qué es lo que juega? ¿Aquí es el trabajo? ¡Qué es el trabajo! ¡Gracias de trabajo!